Y mi amigo Batuque con las cámaras de Camperiando para el canal local, tomando las imágenes, una tarde espectacular de un 26 de enero de este 2020. Quien les habla, Gustavo Andrade, está observando en un lindo alazán, que se lo estuve codiciando por allá, al Julio Peroni, que con la bandera nacional argentina, junto a los nuevos domadores y junto a un jovencito de este Saladillo Norte, a mi amigo Luis Bijaime, el flaco por detrás, Magalí García, y van portando la celeste y blanca, tarde de sol, donde la gente buscó la sombra. Acá están los domadores de mi patria, señores. Un aplauso fuerte para las damas y los caballeros. Vienen los participantes de la prueba de rienda. Luquitas Belinsoni, negros queridos con el pichón por delante, qué gusto de obtenerte, Leo Fernández, Camacho, Marco Ferreiro, todos los muchachos domadores, la familia Soria, la familia Federico, todo el saludo grande para ellos, que se van encolumnando, la familia Peroni, como decida, Juan Carlos, con su papá Julio. Aquí estamos, les regalamos el aplauso, público presente, Marito querido, gracias por representar el pago saladillense. Muchos de estos domadores anotaron un postro para la fiesta grande del zurdo Fernández, para el próximo 8 y 9 de febrero, y entreverado con ellos viene José Zapata, viene Roberto Caivano, Flavio D'Alessandro, y tantos domadores amigos, como el Vasco de Pauli. Y yo les digo que muchos de ellos también anotaron para la fiesta de Alejandro Argón, para los pagos de General Alvear. El próximo fin de semana tiene una fiesta grande, que es la 15ª edición, fiesta que coordinaban antiguamente los chicos Lombardo, Darío y Sergio. Hoy, con la coordinación del amigo Alejandro Argón, una fiesta que la venimos promocionando de cuando arrancó la aprobada, Alejandro. Y hay algunos domadores que hoy también se han anotado aquí. Se ha mezclado un montón de potros, con 50 o 60 días de doma. Aquí están. Hoy el que gane de Cacharí, clasifica directamente para la fiesta del 8 y 9 de febrero. El amigo Gastón Alegre, el pelo Mancilla Bragado, el nano Sánchez de Polvaredo. Vengo a este pago del sur, pa' no javer en el maizal. Con mi canto tucumano, les traigo esta mano del cañaveral.